Espero que no me digan nada, no se asusten, pero Raimito tenía que estar en este momento. Simplemente soy un loco ecuatoriano que trata de conocer cosas nuevas. Un champ en el metro. ¡Hola mis champions! ¡Pero qué calor que está haciendo! En realidad fastidia un poco estar por fuera, porque tampoco hace mucho viento que digamos. A serles sinceros, nunca he sentido este clima antes y me está cogiendo, me está cogiendo. Estoy sudado, aparte con camiseta negra, la buena camiseta negra. Estoy un poco pegajoso, así que no te me acerques mi champ, porque si te beso... Bueno, no tanto, pero sí, sí te doy un poquito de asco. Andamos muy emocionados, porque, porque... Raimito, con este calor sinceramente es un poco fastidioso. Pero estamos emocionados porque Madrid me ha recibido espectacular. Sinceramente tengo muchas cosas que decir, muchos videos por hacer, todo con su tiempo. Así como ustedes normalmente están viendo la pantalla, dirán que es de día, hay sol en mi cara, hay que aprovechar la mañana. Pues no mi champ, sorprendentemente son casi las 7 de la noche, una locura. Me sorprende porque en Ecuador anochece a las 7 de la noche, bueno ya a las 6 y media y ya mucha gente empieza a tomar el cafecito y muchos ya se están yendo a dormir. Pero aquí, siendo las 7, sigue de día, la gente es activa, es una bestia. Así que muy aparte de las cosas que me han sorprendido y de que Raimito está todo caluroso, todo caliente, todo insoportable por el sudor, hoy va a ser una comparación de la primera cosa que vi, el metro. Bueno, en realidad fue el aeropuerto, pero me tenía que movilizar en metro. Y como no sabía cómo, entonces se me ocurrió hacer esa comparación bien chévere, bien bacán del metro de Madrid con el de Quito. Esta comparación no va a ser cuál es mejor porque primero el de Quito no se termina y segundo, en Ecuador jamás ha existido un sistema de transporte público tan efectivo como el metro. Pero lo más importante en este caso, si tú me preguntas y estás directamente hablando conmigo, pues simplemente es aprender. Este pechito latino que cada vez se nota más, miren ese color, no es porque estoy quemado, aquí no sé por qué, pero se nota más el color blanco latino. Vine a aprender y a descubrir. Así que hermanos españoles, si esta es la primera vez que me ven, pues me presento. Yo soy Damián, él es Raimito, por lo cual siempre ando así, así que no se sorprendan si este loco va caminando por la calle con esta cosa. Simplemente me gusta resaltar lo ecuatoriano, algo de mi país y conocer otras culturas, en este caso la suya. Así que espero que no sea la primera y última vez que vean mis videos, siempre le meto una esencia bien latina. Así que si les gusta esa clase de sabor, esa clase de color y esa clase de alegría, pues suscríbanse. Informalmente hablando hay muchas cosas que me han impresionado bastante desde que llegué. Especialmente del respeto, porque aquí sí respetan el paso cebra. No, no, otra vez el calor. Así se complica un poco salir, me quemo. No me voy a poner Raimito este momento porque sol está mortal. Aquí los españoles son chéveres, son bacanes, son muy amables. Por cierto, muchas gracias a las personas que me ayudaron a entender eso. También hay otro tipo de transporte público como buses, taxis, como monopatín eléctrico. Pero bueno, eso va para otro video quizás, solamente si hay un buen apoyo. Bueno, por el momento solamente vamos a hablar del metro. Del mejor, para mí, medio de transporte que existe en la ciudad. Sinceramente para las personas que no están conscientes de lo que va a ser el metro de Quito. Porque no son unos champions. No ven, ahora estamos en Quito. Así de rápido nos manejamos muchachos. Pero aquí, ya como recién está en construcción, obviamente vamos a hacer las comparaciones con las proyecciones. Con Pablín. Aunque, bueno, Pablito se va a quedar aquí en Quito. Es más, yo de aquí, así me voy, así regreso, así me voy de nuevo, ¿lo ven? Ya que todavía no está terminado, esto es lo que les puedo mostrar, del metro de Quito, a comparación obviamente del de Madrid, así son las escaleras eléctricas del metro de Quito, no soy tampoco artista ni crítico, pero me hubiese gustado, ojo, me hubiese, hubiese. Que haya pinturas de artistas ecuatorianos. Au, o sea, esto como es primera vez en Quito, es sorprendente, es único, aquí es prácticamente donde pasaría el metro. Como Quito es una ciudad pequeña a comparación de la de Madrid, yo creo que esta estación sería algo promedio, no es tan grande, tampoco creo que hay tantas conexiones, a pesar de que sí me dijeron que sí la va a ver. Para la ciudad, yo creo que está bien. Wow. Bueno, aquí ya está funcionando, obviamente, ya todo es normal, gradas, escaleras eléctricas. Sinceramente me sorprende que sea exactamente igual a lo de Quito, obviamente yo entiendo que es la misma empresa que construyó el metro de Madrid, va a ser el mismo mecanismo, solamente creo que en el de Quito tiene ese fondo panorámico de toda la ciudad. El metro así como lo ven, pues tiene que tener una tarjeta, y el valor de cada viaje es 1.50, y te lleva de norte a sur, de este a oeste, de extremo al otro extremo, de arriba a abajo, bueno, no tanto, pero... Y solamente para que te des cuenta, puedes encontrar un folleto donde te puedes ubicar, y mira la cantidad de líneas que tiene. Se divide por colores, algo que en Quito no creo que va a pasar eso, porque solamente va a ser una línea, y como para que tenga una referencia, sería, en Quito sería la línea azul. Entonces, prácticamente si ustedes quieren sentir cómo sería el metro de Quito, esta estación tiene exactamente los mismos colores, creo que el mismo tamaño, los mismos vagones, yo creo que hubiese sido chévere que le cambien de algún modo. No sé si lo mismo va a suceder en Ecuador, pero allá, en ese letrerito te muestra en qué tiempo va a llegar, no sé si será puntual, no sé si la hora ecuatoriana aplicará, espero que no, espero que con el metro aprendamos a ser mucho más organizados. Lo bueno, mis champions, es que es muy fácil entender el metro, yo lo entendí así, o sea, solamente me explicaron cómo tenía que hacer, y fue súper fácil. El de Nueva York, ese sí, la verdad que no lo entiendo, quizás también sea el mismo mecanismo que acá, pero yo no lo entiendo, no. Lo bueno es que también hay punto de información, puedes recibir una llamada, pero en el caso que eso tampoco te sirva, información aquí, plano zonal, tarifas, horarios, y el mapa. Y otra cosa muy importante, preservativo, bien, pero tres por un dólar, uff. Una gangaza. Lo bueno es que hay mucha señalización, y eso es punto positivo, porque en Ecuador a veces es medio difícil. Acabo de llegar el metro. Vamos a ir, vamos a ir. Uno tiene que abrir el metro aplastando un botoncito, porque si no, no se abre la puerta. Es la primera vez en el metro de Madrid. Espero que no me digan nada, no se asusten, pero Raimito tenía que estar en este momento. Simplemente soy un loco ecuatoriano que trata de conocer cosas nuevas. Bueno, hemos cumplido. Eso ya es algo, ya es un paso más. Ya es otro transporte más que hemos conocido. Siempre escaleras, nunca... Los colores varían muy poco, pero igual, esta nota bien. Verdad, no tengo idea si las paradas de Quito sean así, sean exactamente iguales. Si la primera que vimos, obviamente, es exactamente igual, me imagino que algunas también deben ser similares a estas. Así que por ese lado, no me sorprendería que en Quito sea igual. Este metro está como medio antiguito, a diferencia de lo otro que subimos. No había como que el botoncito para abrir la puerta. En este es la palancazo. Con respecto a horarios, en Quito va a estar abierto desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. De lunes a domingo. En Madrid, esto sirve loco porque funciona desde las 6 de la mañana hasta las 1 y media de la madrugada. Con respecto al precio. En Quito. En Madrid, 1.50. Por distancia. En Quito, 22 kilómetros aproximadamente. En Madrid, un champ en el metro. Si quieren tener más o menos una idea de cómo va a ser el metro de Quito, pues este es un excelente ejemplo. Estaba grabando así todo normal con Raimito y me dijeron que no lo podía hacer. Primero, porque no tenía autorización. Y segundo, siempre tienen que estar pendientes por casos de terrorismo. Y yo me quedé loco. Le dije, ¿qué? Yo no soy terrorista. Para un latino no es muy frecuente que se escuche eso. Pero aquí lo entiendo. Yo lo entendí y con respeto obviamente ya me fui. Bueno, en fin, de lo que pude grabar, les agradezco muchísimo a todos ellos. Yo creo que salió buen video. Vaya sorpresa, ya casi son las 8 de la noche y sigue haciendo un mega sol. Muchas gracias por no mandarme a la cárcel. La verdad, no soy terrorista. Bueno muchachos, vinimos a la sombra. A pesar de que sigue siendo sol, yo creo que en la sombrita estamos bien. Estoy muy emocionado, todavía faltan muchos, muchísimos lugares por conocer, por ver. Seguimos siendo ecuatorianos en todos lados. Pero en este caso no me voy a considerar más latino. Representante latino que viaja por la Europa. Hay muchísimas cosas que mucha gente aquí lo ve normal. Y yo realmente no lo veo muy normal. Porque no he vivido obviamente en este medio. Pero ya vamos a ir conociendo lugares, comida, tradición, muchas cosas. Muchas cosas que ustedes, si se suscriben, obviamente lo van a ver. Yo no estoy acostumbrado a este calor. Es un calor de champion. Como para que tengas una idea. Entonces es fuerte. Y vale terminar con un viva Ecuador, viva Latinoamérica. Viva España, por cierto. Viva Madrid, que ahorita estoy en Madrid. Viva Raimito. Y ya, sin nada más que decir. Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Raimito me diste calor. Pero calor del bueno. Viva Hornet. Y ya, sin nada más que decir. Viva. 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 Viva.